¡Muy buenas a todos! Continuamos rápidamente con este ¿Cómo subir a primera división? Sin monedas, sin ayudas, sin FIFA Points, ¿no? Próximo capítulo, 500 likes, ya sabéis chicos, que no decaiga, ¿vale? Que esto siga adelante, que es una cosa que me gustaría terminar, pero la verdad es que Oye, lleva mucho trabajo resumirlo tanto y de vosotros depende Bueno, no empezábamos muy bien esta séptima división, que conseguimos subir en el capítulo anterior Y bueno, ya veis que el rival nos endosaba el tercer gol Y quedaba muy poquito tiempo, minuto 80, cuando le hacíamos ese gol con Encolou Y bueno, hoy en el minuto 85 sacamos este córner, nuestro rival despeja Ahí la tiene Burnett para Encolou, Encolou para Sio Y Sio, que revienta la portería rival haciendo el 3 a 2, minuto 86 Prácticamente no había tiempo para más y nos quedamos un poquito a las puertas de conseguir Pues esa remontada épica, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenemos jugadores lesionados, vamos a ver si los podemos sanar un poquito Aquí tenemos como para un partido nada más Así es que, bueno, vamos a tener que buscar igual otra recuperación O dejarlo en el banquillo, una de dos Bueno, de momento vamos bien Estamos subiendo las divisiones, además, bueno, pues básicamente con facilidad, ¿no? Pese a tener muchos problemas con el tema del dinero, ¿no? Económicamente no vamos muy bien, la verdad Bueno, ese era nuestro siguiente rival En el minuto 76 Bueno, se pierde la conexión Esto es una cosa que pasa mucho ¿Por qué pasa esto, no? Y vamos 1-1 No le dan el partido por perdido a ninguno de los dos O por lo menos a mí no me lo dan por ganado, ¿vale? Es un poco putada esto, ¿eh? Pero bueno, ya veis, está bastante igualado todo Pero no le cuenta a nadie Es la forma de... Encima, no cuenta el partido Pierdo contratos Pierdo forma física Se pierde un montón de cosas con este tipo de errores Y francamente, es una putada que te pase esto, ¿no? Y pasa bastante frecuentemente Por lo menos a mí sí que me pasa Bueno, siguiente partido Marcamos ese gol de espuela 0-1 Y nuestro rival, bueno, pues fijaros, ¿no? Que se escapa Se lleva ahí por la fuerza el balón Derrapa ahí bastante bien Y al final acabamos cometiendo penalti Penalti que, por supuesto, nos iba a encajar Así es que esta séptima división ¡Madre mía! ¡Qué mal hemos empezado! Uno perdido Uno empatado No levantamos cabeza Bueno, no sé Vamos a ir haciendo cambios Ya hemos recuperado a nuestro jugador Que... Recordáis, estaba lesionado dos partidos Le pusimos una tarjeta de un partido Y tuvimos que echarlo al banquillo, ¿no? Y cambiarlo Bueno, pues lo recuperamos Vamos a cambiar el lateral Y vamos a fichar a Val Porque era, bueno, uno de los jugadores Que no nos hacía química Así ahora tendremos más química Otra vez vuelvo a caer en el error De fichar a un jugador Que tan solo tiene un contrato Y de esta forma pierdo más dinerito, ¿vale? Es un error Es un poquito de dejadez mía, ¿eh? O sea, chicos Que podéis ganar bastante más dinero De los problemas que estoy teniendo yo En realidad No deberíais de tenerlos O por lo menos no tantos, ¿vale? Porque en realidad El dinero Si racameáis un poquito, ¿vale? Y andáis un poquito atentos A lo que, pues eso A lo que estáis haciendo A lo que estáis fichando Pues daros cuenta Que tendríais muchísimo más dinero O sea, es un consejo que os doy Que yo no cumplo, ¿vale? Pero bueno Allá cada uno Ahí estamos en este partido Ahí habéis visto el gol que hemos metido Nos poníamos por delante Bueno Pero nos volvían a empatar Madre mía Qué desgracia Esta séptima división Está siendo bastante patética Ahí teníamos a Bufal Y Diomanté Que se la dejaba a Sio Y Sio Colocaba el 1-2 Bueno, vamos a ver Si conseguíamos terminar el partido así Así fue 1-2 Primera victoria En esta séptima división Uno ganado Uno empatado Uno perdido Uno ganado Dos empatados Uno perdido Perdón Así es que, bueno Los puntos Van a escasear bastante ¿No? En esta división Si es que conseguimos subir Porque tal y como está el tema Pues quién sabe, ¿no? Bueno, ya estáis viendo Que los jugadores, bueno No están muy cansados del todo Y todavía me da tiempo para Bueno, pues para jugar algún partidito Que otro más Cosas peores he hecho Y otra vez ¿Veis? Se vuelve a perder la conexión Acaba de empezar el partido Y otra vez Bueno, pues vuelta a empezar Esta vez contra otro rival ¿Vale? Ese partido no cuenta Solamente os lo pongo Para que veáis Que la escasez de contratos Y la escasez de forma Viene debido a cosas como esa ¿No? Eh, bueno Vamos a ver si Si Vamos a ver si somos capaces De remontar este partido Bueno Otra vez Vuelve a pasar Esta vez yo creo que es Mi rival el que El que se sale del partido Y como no voy ganando ni nada A él se lo darían por perdido Pero a mí No me lo cuentan Y otra vez volvemos a la A la misma, ¿no? Otra vez volvemos a la misma Bueno, ¿qué se le va a hacer? Solamente os pongo esto No lo volveré a poner, ¿vale? Cada vez que se caiga No lo voy a volver a poner Solamente os lo pongo Para que veáis Todas las veces Que se cae Eh, del partido O bueno O incluso que el rival Pues llega a abandonar, ¿no? En este partido Ya habéis visto Que está bastante más fácil 0-3 Parece que el equipo Ha cogido ese cambio de equipo ¿No? Ha cogido un poquito ya Le voy cogiendo el juego Le voy cogiendo el rollo Daros cuenta Que con ambos equipos Jugamos con Eh... Formaciones distintas Bueno Dos ganados Dos empatados Uno perdido Continuamos hasta adelante Ya sabéis chicos 500 likes Y el siguiente episodio Estará aquí Un saludito Chao, chao ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey, yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Qué esperas? Depende Depende